Vámonos pues a la pisa a bailar esto suena y dice así, vámonos Que la lleven al doctor, para quitarle el dolor Un baile se celebraba en la casa de mi amigo Todos estaban contentos, bailando merecete Todos estaban alegres, bailando merecete Todos estaban contentos, bailando merecete Y si te vas, déjame el chim Muévete chaparrito ¡Páramen con pastitos! ¡Qué riesg!!!! Toda la gente decía, hay quefiré ¡Como te reías! ¡Qué animalitos tan malos! ¡Qué animalitos tan malos! ¡Qué animalitos tan malos! ¡Yuyuyuyuyuy! Ya ves, y esto le pasó a quien Por andar agarrando un cunillo Toda la gente decía, mire como te reía Toda la gente decía, mire como te reía Que animalitos tan malos Todos ahora hay que cuidarlos Animalitos tan malos Todos ahora hay que cuidarlos Animalitos tan malos Todos ahora hay que cuidarlos Llegó la gozadera Y arriba la goza de Acapulco Guerrero Para la familia Dorantes Palma Para la familia Badallón Música Toda la gente decía, mire como te reía Toda la gente decía, mire como te reía Que animalitos tan malos Todos ahora hay que cuidarlos Animalitos tan malos Todos ahora hay que cuidarlos Todos ahora hay que cuidarlos Y ahora viene el hombre que nació Para manejar las teclas ¡Agrimino Busto! ¡Lady Ballardo! ¡Tiene deuda! ¡Tiene deuda! ¡Mi compadre Adiceto Molina! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Se estaba casando! ¡Cuando le picó el cucunillo! ¡Ay! ¡Y esta es la gozadera! ¿De quién? ¡De lado! ¡Y sus teclados! ¡Ay! 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 ¡Para Milburga! ¡Mueve dedito! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!